Compréndelo, estaba difícil. Ya tiene un bar, ¿eh? Ay, hermano... Qué bueno es ser dueño de negocio. No puede salir a botar chavos por ahí después, ¿de cuándo? Pero mira, tenés que tener cuidado... que hay un muchacho que se llama Sócrates... que te puede velar de cerca. Chacho, mira... De un lado, ¿va? Bueno, un poquito. Lo ves, Pipo, carajo. Oye... Negra... Ya, ya, ya. Oye, adiós, cabrón. ¿Dónde te conozco aquí de algún sitio? ¿A mí? ¿De dónde? No te he visto aquí en una cama. ¿Eh? ¿Usted se ha vuelto loco? Déjense de confianza, mamá. No, 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 diga, perdón. Perdón, perdón, tú sabes, lo que pasa es... que yo me parece que te vi a ti en una cama, tú sabes. Una cama bien versátil. Una cama que se puede leer, se puede comer, se puede ver televisión, se puede escribir, canta. Usted me confunde que yo soy cantante. ¿Que tú eres cantante? Sí. María, igual que yo. ¿Usted canta? ¿Eh? Chacha. Yo canto que sí a favor, negra. Yo canto y canto. ¿Usted canta? Sí, sí, negra. ¿Y a dónde canta? Bueno, mira, pues yo he cantado... Mira, yo he cantado, mira, yo canté con... El que le dio las clases, tú sabes, a Luis Enrique, pues yo, yo, yo le enseñé a cantar. ¿Sí? Yo canté con la power, con la sensacional, con el sexteto rítmico. Qué lindo, qué interesante. Sí, pues mira, con Johnny Ventura iba a cantar una vez y no pude cantar porque él canta merengue, entonces pues yo tengo el merengue en la cintura, pero no lo sé cantar. Entonces, mira, con Tom Elivencia, con Willy Rosario, con la Murense... Pero entonces usted es un profesional completo. Sí, negra, sí. Con todas esas orquestas. Con todas esas orquestas. ¿Y con cuál se quedó? Con ninguna. Pasa que yo soy el tipo que viajo mucho y los músicos, tú sabes, que tienen problemas, no trabajan en otro lado para buscarse, tú sabes, la chaucha, entonces como yo viajo tanto, pues no se puede. Sí, sí. Sí, sí, pero ahora podemos hacer un dúo si tú quieras. Bueno, pues vamos, no hay ningún problema. Mira, canegra, ¿en qué tono tú cantas? Bueno, mire, yo tengo una textitura así de larga. ¿Qué tienes qué? La textitura así de larga. ¿La textitura larga? Pero casi siempre, pues, dicen que... O sea, me ponen en la categoría de soprano. Sopra... Soprano. 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 ¿Y usted qué clase de voz tiene? Yo, trompeta. ¿Trompeta? ¿Qué es eso? Yo no he escuchado eso de trompeta. Eso es nuevo, eso es lo último que hay en conservatorio. ¿Tú no sabes qué el conservatorio está haciendo? Trompeta es una voz como la mía que se puede cantar acá en la plaza del mercado de Río Piedra y se escucha allá en Ponce. Aunque uno de tres vueltas la carretera la gente en el radio escucha a uno bien que... Eso a mí me está bien extraño. Mira, mira, mira. Vocalizando. Yo quisiera escucharlo otra vez. No, ya, ya. Porque la verdad que eso es una cosa rarísima. Con una voz así que no me atrevo a cantar. No, no, mira, mi amor, este, podemos ser un dúo, tú sabes, cantar juntos, una cancioncita. Bueno, pero no los foclas así tan fuertes. No, 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 podemos cantar juntos. Ok, está bien. Ok, está bien. ¿Usted sabe esa que dice, en el tronco de un árbol, una niña? ¿Usted la sabe? No. Ni yo tampoco. Está bueno. Este, pero podemos cantar otra, otra canción como esa gente. ¿Usted está seguro que usted es profesional? Porque qué sé yo, como que... Mira, negra, tú no me ves luz. Por eso le pregunto. Esto es muy tropical, negra. Ah, bueno, yo no lo conocí. Mira, negra, este, ese número va a irse. Este sí, yo lo sé. Este, lo podemos cantar. Dulce, dulce. ¿Vamos a ver? Dulce. No, pero este con negro sabe mejor. Pues tiene que decir otro pepa. Vamos a ponerle, cogerle más picante. Que también vamos a ensayar. Mira, vamos a una cosa, este... ¿Tú ves esa pareja que está ahí, chula en esa mesa? Pues esa parejita que está ahí, podemos nosotros acercarnos atrás y... O sea, tratar de cantarles a ellos. Ven, ven, ven. Pero, pera. Pero, pera, sin ensayarnos. Negra, tú arrancas la textura larga que tú tienes. Que yo por la corta mía te agapo. No te cuento. No cantes, bebé. No, no. Con el permiso, me diquean. ¿Te diquean de qué? ¿Me diquean de qué? ¿Usted habla conmigo? No, que hablo contigo. Yo no estoy hablando con tu nieta, negro. ¿Nieta de qué? Esa es mi novia, no es mi nieta. No sé. No te redes, eh. No te redes. Tranquilo, tranquilo, no estoy. Tranquilo. Vinimos a cantarles una canción. Seguro, mira. Ustedes están tan tranquilitos aquí, eso, que queremos cantar una canción para que esa unión quede bien, que llegue al centro del meollo. Tú sabes lo que es eso, negro. Sí, déjate siempre a nosotras noches, negro. Pues mira, cuando uno llega así, que llegas así, está bien, quédale, tranquilo. Espera, vamos a empezar, para usted verá esto, para que ustedes vean cómo es esto. Vaca, ¿no? ¿Ustedes piensan pasar con él? Todavía no hemos casado. Todavía no, ¿no? No, nada. Usted viene aquí a hablar sandejo, ¿eh? A hablar sandejo, ¿eh? Oye, oye, oye. No te desquites, no te desquites, no te desquites, que yo también sé desquitarme. Suelta, quédate. Quédate, quédate, dos veces. No me obliguen. Es bien, es bien, tranquilo, pero le vamos a cantar un poco. Menos mal que andas con una dama, ¿sí, no? Es que andas con una dama. Y tú también. Eh, eh, él tiene un estilo bien, bien distinto, el estilo trompeta y eso. Por usted lo vamos a ir. Ay, bueno, mira, negro. Cálmate, relax. Si esas tres vueltas no pasa nada, no pasa nada. Mira, yo voy a arrancar y tú arrancas en el tono que yo te, el tono que yo te, tú lo coges de oreja. Pero yo no tengo el tono, el tono es de trompeta. Agájalo, ya tú, mira. Mira, mira. Quiereme mucho. Quierela tú también. Dulce amor mío. Amor dulce de ella. Bueno. Tienes. Depende. Pegas el